hola que tal compañeros y seguidores del canal bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión tenemos un Xiaomi Redmi 9T por quitarle la cuenta de google así que vamos con este método vamos a ver rápidamente aquí podemos ver que tenemos el candadito que tiene cuenta de google ya le he puesto el wifi así que vamos a hacer lo siguiente aquí vamos a darle a agregar red y aquí vamos a escribir www.youtube.com lo mantenemos presionado y aquí vamos aquí donde está este pequeño icono vamos a darle nos manda a la aplicación de youtube vamos a darle aquí luego vamos a darle en ayuda y comentarios y vamos a escribir de led bueno no me aparece bueno vamos a esta opción de led apps vamos a darle aquí presiona para la configuración eso es lo que nos interesa vamos aquí a configuración le damos en abrir aquí vamos a ver las características de red 9T tenemos aquí versión de android 10 nivel de parche de seguridad del 2021 bien nos vamos hacia atrás vamos hacia abajo vamos hacia abajo ajustes opcionales accesibilidad menú de accesibilidad vamos a activar el menú entendido vamos a darle por atrás tenemos aquí el icono del menú accesibilidad vamos a devolver hacia atrás vamos hacia atrás luego vamos hacia atrás vamos entonces a buscar play store servicios de google play servicios de google play inhabilitar es así me deja inhabilitarla forzar la tensión listo ahora nos vamos para atrás le damos otra vez de nuevo le damos aquí le damos siguiente le damos siguiente le damos siguiente y aquí se va a quedar se va a quedar ahí y de ahí no va a pasar más entonces lo que vamos a hacer es darle al icono de acá vamos a darle al existente google nuevamente le damos otra vez hasta que nos aparezca le damos otra vez le damos otra vez le damos configuración volvemos otra vez configuración no me deja vamos otra vez otra vez otra vez vamos a darle configuración y vamos a seguir intentando hasta que me permita llegar y habilitar la aplicación muy bien después de que me apareció aquí vamos a habilitar la aplicación otra vez y le damos para atrás ya está habilitada le damos otra vez para atrás y listo aquí le vamos a aceptar aceptar y como podemos ver ya se nos quitó el candadito y ya nos ha retirado lo que es la cuenta de google vamos a darle a omitir aceptar siguiente y configuración completada bien android 10 parche de seguridad del 2021 ya miramos a la fecha acepta y listo y listo vamos aquí configuración acerca el teléfono y aquí vemos que es android 10 parche de nivel de seguridad el primero de septiembre de 2021 listo entonces esta es la seguridad vamos ahora a hacer lo mismo de siempre como recomendación vamos a hacerle una restauración de fábrica restauración de fábrica restablecer todos los datos perdón copia de seguridad no restauración de fábrica y esto con el fin de que de que no genere ningún error así que le damos siguiente esperamos otros 10 segundos si este método les ha funcionado suscríbanse al canal dale like al vídeo comenten bien listo ya está eliminando ya lo que queda es configuración y lo importante es que ya tenemos la cuenta eliminada suscríbanse al canal comenten me gustaría que pusieran la fecha a quien le sirvió este método y nos vemos en un próximo vídeo adiós